Bueno, oiga, mientras tanto, allá en Baja California, el primero y dos de febrero se van a suspender las clases en todos los niveles educativos de las escuelas públicas y privadas del país. Esto para reducir la movilidad debido a las fuertes lluvias que se esperan allá en la entidad. Ya se determinó que una de las acciones para reducir la movilidad es la suspensión de clases jueves y viernes de esta semana. Y como el lunes es inábil, entonces estaremos evaluando la situación del martes de la próxima semana. Todo depende de cómo transcurran los siguientes días. Bueno, y precisamente vamos a ir con mi compañera Ana Laura Wong, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Ana Laura, gusto saludarte. La suspensión de clases se determinó debido a la intensidad de lluvias que azotarán a la región, similares a las que se presentaron el pasado 22 de enero. Así lo advirtió el coordinador estatal de protección civil, José Cervantes Hernández. Y el próximo domingo, la gobernadora del estado informó que tendrá nuevamente una sesión de consejo con protección civil para determinar si suspenderán clases el martes 6 de febrero. El pronóstico meteorológico indica que la primera tormenta tendrá fuertes vientos y precipitación intensa cercana a las dos pulgadas durante la madrugada y mañana del jueves primero de febrero. La segunda tormenta traerá chubascos a partir de la mañana del lunes 5 de febrero y las lluvias con mayor intensidad serán durante el transcurso del martes 6 de febrero y disminuirán hacia la noche del miércoles. Esta es la información desde Tijuana, Baja California. Y mientras que en Baja California Sur, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una abaguada polar y el ingreso de humedad van a generar lluvias en Los Cabos. Así que mi compañero Germán Medrano nos tiene más información. Adelante. Manuel, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde Baja California Sur para darte a conocer que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido esta alerta de vaguada polar y el ingreso de humedad para Baja California Sur que van a generar precipitaciones principalmente en el sur de la península, en Los Cabos, así como algunas corrientes de chorro. Para las próximas 72 horas se pronostican lluvias ligeras y moderadas, las cuales ya se dejaron sentir durante estas horas anteriores, así como rachas de vientos y oleaje. De igual forma, también para este próximo jueves se va a tener un frente frío muy fuerte, por lo que se espera entrada de humedad y mucha nubosidad. En ese sentido, es importante que la ciudadanía, Manuel, atienda las recomendaciones de las autoridades como abrigarse, no exponerse a espacios abiertos, tomar líquidos y proteger a las personas menores de edad y también a las de la tercera edad. Son recomendaciones que nos da la Subdirección de Protección Civil de Los Cabos a través de Francisco Cota, su director. También puntualizó que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional continuarán los frentes fríos y cambios bruscos de temperatura, pues en Baja California Sur se han registrado durante estos eventos temperaturas menores a los 10 grados centígrados. En muchas localidades y zonas serranas del estado se han llegado a sentir temperaturas por cercanas y por debajo de los 0 grados. Se ha exhortado a la población a mantenerse siempre atenta de la información meteorológica por parte de las autoridades de Protección Civil a lo largo de esta temporada. Es el reporte desde Baja California, Sur Manuel. Muy buenas noches. Gracias, gracias por la información, Germán. Gracias, gracias.